Desde el 26 de mayo que iniciaron las clases en la Universidad Tecnológica del Chocó, la administración de esta institución estaba en conflicto con tres de los cuatro sindicatos, situación que afectaba el normal desarrollo de las clases virtuales para los estudiantes, pero gracias a los continuos diálogos entre las partes, se pudo levantar la asamblea y continuar con el semestre sin complicaciones. Nosotros hemos adelantado unos diálogos desde el 3 de junio y justamente ayer, por ese diálogo fluido, sincero, y que hemos llegado a algunos puntos de acuerdo, desde luego hay otros que están por hacer análisis más profundos y dentro del marco de la negociación colectiva que se está adelantando frente a los pliegos presentados por ellos para las vigencias 2020-2023, nosotros creemos que estamos por el camino indicado con las organizaciones y desde luego que esto facilita, ellos han tomado ayer la decisión de suspender la asamblea que tenían y pasar a dictar las clases, pero simultáneamente con ello nosotros seguimos en negociación, seguimos en la mesa de negociación, que es lo más importante también, que no solamente se reactivan las clases para aquellos funcionarios, ya sean docentes y administrativos afiliados a las respectivas organizaciones que estaban en asamblea, sino que también es benéfico para la comunidad estudiantil de la universidad, porque así hayan otros profesores que estuvieran dictando clases, ahora se completa con el 100% de nuestros docentes y eso va a fluir más y vamos a garantizar justamente que prestemos el servicio de educación superior de calidad como venimos haciéndolo, en beneficio de la comunidad chocuana en general, o sea que es una noticia muy buena y yo agradezco aquí a las organizaciones sindicales, en cabeza de sus respectivos presidentes, por la voluntad expresa, el voto de confianza que le han dado a la administración y diría yo que nosotros también vamos a responder a eso siguiendo con los diálogos constructivos como se han venido haciendo hasta ahora en la mesa de negociación. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó confirmó que las clases continuarán de manera virtual y no habrá alternancia. Las clases seguirán siendo mediadas por las TIC, nosotros hemos denominado, de acuerdo a la orientación de la directiva 04 del Ministerio de Educación, se ha dicho que es presenciales mediadas por las TIC, tal como las venimos realizando, ellas siguen en esa misma situación, no hemos pensado todavía en alternancia porque las condiciones de la tasa de contagio en el departamento del Chocó siguen creciendo y al mismo tiempo usted sabe que esto debe ser objeto de revisión al interior con las mismas autoridades gubernamentales quienes no han dispuesto a lo contrario. Y nosotros también tenemos que tener todos los protocolos previstos para realizarlo. Y yo creo que hoy en día, al menos en Quibdó o en el Chocó no están dadas las condiciones para nosotros hacer el retorno de la alternancia y en eso la ministra o el ministerio ha dado autonomía para las decisiones y nosotros debemos, antes de cualquier otra cosa, preservar la vida de nuestra comunidad. Los sindicatos, si bien no han logrado la firma de la nueva Convención Colectiva 2020-2023, que recoge una serie de derechos adquiridos, han dado un voto de confianza a la alta dirección en cabeza de David Mosquera, bajo el entendido que existe voluntad política y que son conscientes de que hay que estudiar y reglamentar de la mejor manera el alcance de los acuerdos que se seguirán debatiendo en la Mesa de Diálogo y Concertación. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.